colega programa nuevo y esta es para ti ferretera central de monterrey presenta el folleto de lanzamientos y promociones de abril del 2024 de ferretera central de monterrey de todo lo que es la marca en urrea surtec y loc no te puedes perder las excelentes promociones para ti y los lanzamientos y todos los que van a vamos a ver búscalo aquí abajo del vídeo en la descripción y vas a encontrar un montón de descuentos promociones acuérdate descargarlo aquí en la descripción aquí abajito aquí desde que comenzamos capítulo 1 vamos a ver un montón de cajas de herramienta y kits de herramienta combos y no te lo puedes perder de que sígueme vamos a empezar la constru manía te recuerdo colega que esto es constru manía de ferretera central de monterrey estas son las nuevas promociones y lanzamientos del mes de abril este folleto lo vamos a tener mes con mes y como siempre en los mejores precios con los mejores descuentos para que lo vayas checando hoy te voy a hablar por ejemplo de el urrea del gabinete móvil urrea este vete móvil déjame algo más chiquita pantalla para que se vea es producto nuevecito de paquete es un gabinete con dos años de garantía tiene cinco gavetas es de uso industrial son cuatro gavetas de peso capacidad de carga de 25 kilos cada gaveta un bastante capaz es una capacidad de carga muy grande que es realmente recomendada para pues para herramienta pesada no y una que una gaveta inferior con 35 kilos esto es este este tipo de este tipo de caja de herramienta o gaveta móvil gabinete móvil ya cuenta con sus llantas de 2 por 5 pulgadas está en la parte de arriba una cama de eva para poder manipular y hacer este lo que son los movimientos con herramientas o si vas a salvar un motorcito pequeño o algún tipo de trabajo que se puede realizar arriba de esa cama sin que se te mueva tanto o salgan volando las piezas muchas veces dejas que el tornillito y por el rupeteo sale volando o ya no lo encuentras aquí lo puedes dejar para que se quede marcadito y en un punto viene con una como se llama con una asa lateral para este de azul rudo para jalar y este ya cuenta con sistema de cerradura tiene sus caladeras en cada gaveta ojo las gavetas internamente estas no tienen cama de eva pero aquí en centenario tú lo puedes pedir para que te la realicen digo falta de confianza nomás no dices qué tipo de herramienta vas a necesitar cómo la vas a querer y vamos acomodando en tus camas de eva que vas a ocupar aquí este tipo de equipo te digo es totalmente recomendado por su industrial o si eres un cobista como uno que le encanta la herramienta digo no te lo puedes perder son de los mejores del mercado está en un precio de 9 mil pesos pero ojo este mes hay descuento y en ferreteria extranjero tiene siempre promociones vamos a brincar el siguiente mira este es bueno ahí te va esto es surtec aquí vamos a hablar de las tres marcas surtec loc y urrea surtec acaba de sacar este regulador de aire con manómetro este tipo de equipos se utilizan en cualquier lugar que tú necesites tener un aire un pero un gas o un este un aire almacenado un co2 un este oxígeno hay para muchas muchas soluciones este por ejemplo este viene un de un nivel estándar es escala de tres mediciones tiene conexión ept de un cuarto que es una medida estándar totalmente la perilla plástica para evitar corrosiones y muchas otras cosas en entre ellas que pueden dañar el funcionamiento de la de la del manómetro el cuerpo es de aluminio evitas corrosiones y pues tiene tres mediciones es este kilogramos sobre centímetros p6 y kilopascales y aguanta hasta 150 p6 es bastante precio la que aguanta en cualquier compresor citó en cualquier este tanque de oxígeno estileno de muchos otros muchos otros tipos de gases puedes tener este tipo de manómetro ahora el precio está regalado señores de veras que esto es una cantidad que dices bueno normalmente no lo vas a encontrar estos precios pero aparte un descuento promoción entonces totalmente recomendado para que vengas y los visites y los revisas todo lo que hay las palas cajueleras estas están con ganas mis cuates del 4x4 toda la raza que hemos ido a cacería que nos encanta andar en la sierra estas son una chulada son de uso profesional no digo que sean sólo para el hobby de andar en la calle da pero pues aquí se presta mucho que para pase usado mucho en estar en estas zonas son de mangos de plástico de resistencia este son de una sola pieza es un solo es una inyección de plástico este no absorben humedad la pala es de acero y hay dos tipos está esta por ejemplo que es con más para excavar y esto es para retirar lo que es el área más este de excavación lo que es retirado de la del pedazo porque puedes la hoja es más grande y puedes paliar con esta totalmente 10% más ligera 50% más resistente puños en tipo y que quiere decir que es estar en y esto que esto le da un refuerzo más grande tiene son ergonómicas y de verdad es que es ridículo es ridículo la cantidad de descuentos que nos dan y más el precio de lista que está dando de 104 pesos a por favor para que te andes seguro en tu jeep o en tu carro o si realmente en alguna instalación realmente necesitas ser un pozo por equis horas o que vas con la tubería cualquier cosa digo esto te puede ayudar bastante son herramientas básicas son pequeñitas no son muy grandes esta dice que la hoja de 8 pulgadas y no traigo medida pero te lo te lo te lo checo y en el siguiente capítulo que vais a ver de este producto este te lo paso el dato y si no habla con tu vendedor ojo tienen señales de garantía 100 años de garantía así es de que son prácticamente indestructibles claro con su uso normal te van a durar toda la vida triángulos reflejantes importantísimos en cualquier tipo de uso este uso general porque puede ser tanto como en los carros en los carros en las empresas en cualquier parte donde hay un montacargas un vehículo una unidad que tenga que pasar por ahí y tú estés obstruyendo hay que poner el tipo de reflejantes tiene un año de garantía tiene el reflejante que este cristal este cristalino de alta visibilidad ensamble de uso rudo la base tiene arena es un tipo plástico material la parte de abajo es más duro y esto tiene el relleno de arena para que no se caiga es importantísimo tener el carro y pues igual precio no te lo puedes perder 190 pesos menos el descuento menos si hablas hablas ahí con los vendedores le dices que hablaste conmigo te van a dar otro te lo aseguro chécate porque todos los descuentos que tenemos y manejamos aquí pueden mejorar todavía en ferretera centenero monterrey el alambre pues galvanizado a este es de uso profesional este es por ejemplo de cuatro puntas en diagonal cinco pulgadas de separación entre cada púa es de dos alambres trenzado de cuatro puntas ojo eso es importante mencionarlo porque muchas de las veces el alambre pues viene con un solo alambre este es de dos alambres para que mayor refuerzo mayor durabilidad no tan fácil de romper y mejor mejor este es mejor en lo que va a ser la fuerza que va a realizar para que no lo no lo truen tan fácil y parte tampoco cortarlo tan fácil y para poder ser cararias es un amira tienen dos tipos de largos 300 y 360 metros que realmente la diferencia es mucho el precio del precio de lista son ciento y tantos pesitos o sea ni a 200 pues llega el precio de lista de en cambio este digo totalmente recomendado surte que es muy buen equipo y acuérdate que es de la grupo urrea aquí vamos a empezar con el combinado de herramientas para instalar azulejo esto como te decía es constru manía aquí tenemos por todo lo para construcción este es un juego un combo yo le voy a sacar como combo o como kit para instalar azulejo está importantísimo porque el azulejero que está todo el tiempo hincado sobre el piso porque porque pues el trabajo es en el piso aquí tienes por ejemplo ya la espátula la es un tipo cuchara otro tipo cuchara cuadrada tu nivel tu marro de goma unas piscitas que es estas pinzas de aquí y tenemos también viene con la caja de herramientas y rodilleras para que no te lastimes digo por experiencia me ha pasado que de repente te das un golpe y no te quieres ni mover imagínate está todo el día hincado esto te va a ayudar bastante el juego combinado de herramientas para instalar azulejo mira este es otro combo fíjate tienen viene con un precio de lista con promoción y luego viene con 10% chécatelo bien pero te puedo asegurar que te vamos a dar un descuento adicional esta es otra caja diferente fíjate este es el j a z 7 s dice que es una caja que es de mil cincuenta y cuatro pesos que viene con un descuento del 10% pero este ya viene lo que es el cortador de azulejo viene yo estoy viendo aquí no se alcanzan a ver muy bien pero deben de ser las divisiones para el azulejo para cuando se hacen la unión viene con sus guantes pinzas el marro y también viene una espátula en la parte de abajo al lado izquierdo vamos a otro combinado de azulejo también rodilleras lo que son las pinzas y las espátulas y la cuchara aquí tenemos un tipo de cuchara en el otro con la plomada con los este sin temedir y las cajas herramientas es la esta es la pinza de combo herramienta para electricistas es diferente fíjate este combo herramienta para para electricista es la lo que es este viene siendo la tlacuachera comúnmente conocida pero es un porta herramientas de cuero obviamente para eléctrico y viene con su par de juegos de desarmadores su cadenita y viene lo que es este el las pinzas de corte y las pinzas de corte de corte de corte de corte las pinzas eléctricas recuerda que este catálogo lo encuentras aquí en la descripción del vídeo y también en las páginas que van a estar abajo mencionadas para que lo descargues y tengas cada cada mes con mes puedas ver las promociones que tiene urrea surtec y lo que para ustedes este es el juego comido para el sistema también mira está más chido todavía es ya viene con un este multímetro viene con el cautín ya el de pistola el grande un juego de pinzas un juego de pinzas de precisión desde este chiquititas viene también uno de esos juegos armadores aquí tenemos otro combinado de electricistas también el de abajo pues es marca foy foy es marca de urrea también es de marca es de las líneas de urrea pero es más apegado a lo que es el área de de surtec y bien este viene con multimen con su cautín un poquito más chiquito viene con un cúter esto está en este desarmadores de precisión que tiene siendo los de relojero muy padres y de este lado tenemos el juego combinado para herramientas para rezanar importantísimo cuando se rezanando siempre protección este es tu mascarilla de 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 contragases viene con un par de filtros los guantes este me imagino que es un rezanador no lo canso ver bien pero no te preocupes revísalo con tu vendedor ojo hay unos descuentos aquí adicionales que están ocultos en este catálogo te puedo asegurar que si tú vas y primero pides este combinado este jugo de herramienta circular de batería de litio de 20 volts marco real este es una una sierra circular muy padre con su 10% descuento y tienen el pbl este precio pbl que estás viendo aquí es un precio especial que te van a dar en ferretera centenario monterrey así es de que no te lo pierdas para que vayas y nos visites y revises con tu vendedor y revises todas las promociones que tenemos y todo el catálogo que se maneja porque esto es una pequeña parte son las promocioncitas del mes y así de que mes con mes me vas a ver mostrándote cada producto que viene con descuento para que lo vayas aprovechando vamos este esta es la sierra circular es la caladora fíjate caladora 20 de este de batería de litio de 20 volts también un súper precioso urrea la mejor herramienta de méxico o sea por favor no te la puedes perder ven y visítanos recuerda a mira un juego combinado realmente para plomero esta vista con ganas porque este ya tienes la llave de plomero que esa está medio cariños y ya todo mundo la quiere vender bien cara y está a mira también tienes una este es es la guía para desagüe se puede meter en el baño destapas viene con cintas aislantes viene con cortador de tubo de este que es un cortador de tubo de lo que es el como se llama de la para cobre o para pvc y pvc su llave stilson sus guantes y una prensita y vienen las cintas aislantes ese es para lo que es el área de plomería cajas metálicas múltiples usos color amarillo de surte que está muy padre multifunción la verdad es la puede ser multi función y hay dos tipos una 19 19 pulgadas y una de 17 pulgadas ahí es básicamente yo he comprado ese tipo de herramientas para meter rocas largas las pasas las famosas pasamuros a decir donde las pongo normalmente este y también lo tenemos en avia bueno el profesional el industrial que quiere tener más acomodado este tiene por nuestra caja metálica para brocas para 29 brocas es una caja para hacer lo que es la la inserción de las brocas ya tiene sus sus guías ahí para que vas a tener todas sus blocas acomodadas las que deben de ser y recordando que tienes que descargar este pdf lo vas a encontrar aquí en el en tu en tu y en la descripción del vídeo para que lo tengas esta es otra caja metálica de 15 brocas este es de marco rea y éstas están con ganas éste me gusta mucho porque este es el en la pilar y el el compactar cajas de herramienta básicamente estos son cajas modulares plásticas ya las hemos visto en varios vídeos chécalos de tu programa mesa de trabajo tenemos varios vídeos de este tipo donde estado con victor y con otros compañeros de la de la gama de urrea donde están presentando por ejemplo esta que es la cpr 27 este ya traes una caja modular ya trae llantitas ya trae su asa para que no vates aquí puede ser no sé taladro o sea si no tienes si tienes taladro y no tiene a lo mejor su maletín aquí puede ser extensión taladro 20 mil cosas que más te ocurra no y lo de aquí te puedes pasar a la cm a la cpm 7 que es modular y también se va a empotrar aquí arriba y vas a tener ya tu carrito más armado todavía con los organizadores modulares estos están con ganas para echarle los tornillitos tuercas todo lo que vayas a ir ocupando o si tienes utilizas no sé para área de metales oye pues es que no tienes un espacio especial para brocas bueno aquí éstas te pueden ver para brocas chiquitas de metal una después poner ahí tienen son tres diferentes tipos vienen todas con descuento del 15 por ciento que es bastante y aquí tenemos caja porta herramientas plástica bueno esto también es todo esto tipo de caja de caja este platos de porta herramientas muy buenas también también son modulares se pueden organizar entre ellas con las partes de con las de arriba y las de abajo todas se pueden combinar y accesorios para caja porta herramientas modulares eso también es es el carrito este también este lo he visto mucho no yo no lo he comprado por desidia y porque no tiene tapa pero hay gente que necesita que es que esta área esté abierta entonces está con ganas para los que necesitan que estar esté abierta y dicen hoy es que quiero la pura caja pero no tiene ruedas bueno aquí están roditas ya puedes irle montando para encima todo lo que necesites y ir apilando todo lo que ocupes en el área de trabajo y tener tu herramienta bien este bien marcado bueno hasta aquí llegamos con este capítulo es el capítulo número uno de el catálogo de abril no te lo pierdas siguen los siguientes capítulos vamos a ver más herramientas más promociones más producto aquí en tu programa tulios nos vemos en la otra hasta la próxima y y Gracias por ver el video.